Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Tuvimos que vivir los colombianos todo lo que fue el movimiento campesino que por la reivindicación de sus derechos, especialmente por el cumplimiento de las promesas del gobierno, tuvieron que levantarse nuevamente para que estas se den en cumplimiento en las diferentes regiones del país. Por eso hemos invitado al señor David Vázquez Cardona, él es vocero del Congreso de los Pueblos, coordinador nacional agrario y también coordinador de la Mesa Agraria, conocedor de todo este tema que ha movilizado a los campesinos de nuestra región y del país. David, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cómo surge este nuevo movimiento del paro? ¿Qué los motiva para salir nuevamente? ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, las motivaciones iniciales es que nosotros a partir del paro del 2013 a nivel nacional, en ese momento se nombraron tres mesas, o sea, tres pliegos habían. Uno de parte de la MIA, Mesa de Interlocución y Acuerdo Étnico y Popular, donde estaban Fensuagro, Ansor, Marcha Patriótica. La otra era Dignidades, Cafeteras, Paperas, Lecheras. Y la otra era un pliego promovido por el Coordinador Nacional Agrario, Congreso de los Pueblos y Transportadores. En ese momento se lanzaron esos tres pliegos. A nivel nacional se logran montar dos mesas, una con la MIA y otra con Dignidades. Sin embargo, el Gobierno Nacional las dilató. Y las que más tuvieron fuerza, digamos, con el tiempo fueron las mesas regionales, que entre esas, por ejemplo, la de Nariño, que se monta con el gobernador Raúl Delgado. En el Senado Nacional, después de eso, se evaluó la necesidad de articular esas fuerzas y poder proponer una apuesta conjunta. Y de ahí nació la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, en el año 2014. Se reunieron alrededor, nos reunimos, alrededor de 13 mil personas en Bogotá. Hicimos un solo pliego y lo presentamos al Gobierno Nacional. Y en ese momento hicimos una, digamos que una dinámica de paro muy corta, que duró cinco días, porque el Gobierno Nacional estaba en elecciones. En ese momento. Entonces, rápidamente el Gobierno Nacional negoció e hizo un decreto, que es el decreto 870, y se definieron ocho puntos de negociación. Los puntos de negociación eran tierra y territorio, para campesinos negros e indígenas. Discutir el tema minero, que está solicitando el 40% del territorio nacional. La gran minería, la locomotora minera, como la ha llamado Santos. Discutir las propuestas de paz para el país. Discutir la economía propia, economía campesina y proyectos productivos. Avanzar en el tema de derechos humanos, sobre todo con la gente que había sido golpeada y victimizada durante el paro del 2013. Y mirar el tema de la relación campo-ciudad. ¿Cómo hacemos para que conjuntamente ordenemos la relación entre campo-ciudad para la construcción de mercados y demás? Esas negociaciones arrancan en agosto del 2014 con el Gobierno Nacional. Y pasado casi tres años, el Gobierno Nacional había cumplido un 15% de lo pactado. ¿En qué temas? Especialmente había cumplido en el tema de economía propia, proyectos productivos. Ellos se habían comprometido con un billón de pesos para la cumbre. Y habían cumplido con el compromiso de desembolsar 250 mil millones. A la fecha hay desembolsados cerca de 70 mil millones de pesos. Realmente que ya están siendo ejecutados. Lo otro estaba pendiente. En proyectos productivos en Nariño, por ejemplo, hay proyectos productivos para mejoramiento de café. Hay proyectos productivos para producción de cuya. Hay proyectos productivos para producción de leche. Hay proyectos productivos para producción de cerdos. Esos son algunos de los que hay en Nariño. Hay en distintos temas, ¿cierto? De acuerdo a las especificidades de las mismas organizaciones que han presentado los proyectos a nivel nacional. Dentro de esta realidad, en la decisión de la Corte Constitucional en el tema de la minería, de la locomotora que el presidente Santos propuso. ¿Ustedes cómo la toman la decisión? Hay varias decisiones que aplaudimos de la Corte. Tres decisiones que se han venido dando. La primera es la sentencia 123 de la Corte en el año 2014, en la cual la Corte dice que el Código Minero tiene que discutir el tema de los títulos mineros con los entes territoriales. Eso dice la sentencia 123. Eso quiere decir que frente al esquema de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial o planes de ordenamiento territorial que varían de acuerdo al número de población, al tamaño de los municipios, tienen que contemplar si se hace o no se hace minería. Y además esos planes tienen que contar con la participación de las comunidades. ¿Qué son los planes que ya se trabajaron? Sí, planes que vienen, o sea, eso viene desde la Constitución del 91, cuando se abrió la posibilidad de que se hiciera un proceso de ordenamiento territorial y se construyeran también frente a ese ordenamiento territorial los planes de desarrollo que tienen que corresponder con esos esquemas o planes de ordenamiento territorial. Luego de esa sentencia se dio otra que fue la demanda que hizo el Polo. El Polo Democrático Alternativo presenta una demanda al Plan de Desarrollo, sobre todo frente a los proyectos de interés estratégicos que había planteado el gobierno de Santos en el Plan de Desarrollo. Esos proyectos de interés estratégico nacional, PINES eran proyectos, 66 proyectos, de los cuales 33 eran gran minería. Lo otro era telecomunicaciones, hidroeléctricas. Pero entonces la Corte también dijo ahí que era inconstitucional que se hiciera primero una agencia nacional de licencias ambientales. O sea, las agencias ambientales tienen que seguir siendo dadas, las licencias ambientales tienen que seguir siendo dadas por Corpo Nariño, en este caso, o por las corporaciones ambientales. Lo primero dijo la sentencia. Lo segundo, no se puede hacer minería en zonas de páramo y ecosistemas estratégicos. Y lo tercero, si se quiere hacer un proyecto minero, tiene que consultarse a los entes territoriales. Entonces esa fue la segunda sentencia de la Corte. Y la última, fue la última sentencia de la Corte que salió hace más o menos unos 20 días, días antes del paro, era que los entes territoriales, tanto alcaldías como gobernaciones, son quienes tienen que ordenar el territorio y por lo tanto el tema minero tiene que ser consultado. Entonces sobre esas tres sentencias creemos que hay un avance y precisamente en esta movilización parte de la negociación es definir una ruta metodológica con el Gobierno Nacional para que se apliquen las sentencias de la Corte. Eso se ganó, además de hacer unas audiencias públicas que la gente sepa a nivel nacional las reales implicaciones de la minería. Ya de ese 85% que el Gobierno no cumplió, ¿cuáles son los puntos más álgidos que los campesinos viven en dificultad y sobre todo con el incumplimiento desde el 2014? Bueno, nosotros tenemos varios temas. Por ejemplo, el campesinado ha sido históricamente excluido frente al tema de derechos. O sea, nosotros no aparecemos en la Constitución del 91. La Constitución del 91 reconoció los derechos para comunidades negras e indígenas, que nos parece muy bien, a través del Convenio 169 de la OIT. Se había pronunciado en favor de comunidades indígenas y afrocolombianas. Ahora, frente al tema campesino, los campesinos seguíamos excluidos y somos la mayoría de la población rural. Entonces aparece trabajador rural en la Constitución del 91, no aparece el campesino como sujeto de derechos. Entonces una gran demanda de los campesinos es que sean reconocidos dentro de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque se necesitan recursos, ¿cierto? Y garantías para que hayan derechos, tanto en el tema de mercados, comercialización, acceso a tierra, derecho al territorio, que no existe hoy. Gran parte del campesinado, por ejemplo, en Nariño, vive en condiciones de una tenencia de la tierra precaria. Muchos de ellos no tienen sino la posesión de la tierra. Es un problema que además se presenta a nivel nacional y que además en los últimos años hemos vivido una gran concentración de la tierra con el fenómeno del conflicto armado y el narcotráfico. Entonces necesitamos hoy que el campesino tenga acceso a tierra, pero no solo a tierra, sino además derecho al territorio. No solo a la tierra para producir, sino también poder ordenar su territorio para cuidar el agua, para enfrentar la minería, para desarrollar los procesos productivos, para la conservación ambiental. Entonces, todos esos temas pasan es por el ordenamiento territorial, en el cual creemos las comunidades tienen derecho. Entonces estamos afectados, un tema central es la tierra. O sea, para nosotros es un tema central, sigue siendo una demanda central, ahora vinculada con otro elemento que se ha reconocido también en los escenarios de negociación, por ejemplo, de La Habana, que es el tema territorial. Pero el tema territorial vinculado con las organizaciones que participan y se organizan para ordenar y para cuidar ese territorio y para permitir la vida en él. Estamos muy preocupados por lo que está pasando en La Guajira, por ejemplo, todo lo que está pasando con las comunidades guayú, que obedece a que se han corrido varias fuentes hídricas para poder ampliar la explotación del cerrejón. Entonces, en esa medida se habla de la noticia de que los niños están muriendo de hambre, pero no se cuenta la real problemática, que es que se ha movido el agua y obviamente sin agua no hay producción de alimentos. Entonces es otro problema central para nosotros. Y obviamente la paz aparece como un escenario central porque obviamente la paz va a pasar o va a ser posible solo si las comunidades participan en las soluciones al tema de la coca. Porque mientras haya cultivos de coca o mientras haya minería ilegal, que son las fuentes de financiación de los grupos armados, pues muy difícilmente va a haber paz. ¿Por dónde han focalizado ustedes el tema de proyectos productivos teniendo en cuenta esa realidad de competición internacional que está vigente y teniendo en cuenta también la realidad de nuestra región? Bueno, nosotros aquí a nivel departamental, pues para comentar otras cosas, nosotros también hicimos un pliego departamental. En ese pliego departamental incluimos algunos temas nacionales, pero obviamente mirando qué le corresponde al gobierno departamental frente al tema de tierra y territorio. Estamos mirando un tema de ordenamiento. Nosotros tenemos un problema de ley segunda aquí en el departamento, que es gran parte del territorio de Nariño, se encuentra en ley segunda, que es protección de bosque. Pero realmente ahí no hay bosque, sino que hay campesinos. Y era una tarea que tenían que hacer el IGAC en el año de 1959. Cuando se hizo esa ley segunda, le obligaron a que hiciera un levantamiento de la dinámica productiva en el departamento y quiénes vivían y cuál era la vocación productiva en esas zonas. Estamos hablando del 58% del departamento de Nariño que está en ley segunda. Lastimosamente esa tarea nunca se hizo. Pasaron casi 50 años y no se ha hecho la tarea de parte del IGAC para saber realmente quién vive en esas zonas. Por ejemplo, Ricaurte. Todo Ricaurte está en ley segunda y ahí tenemos ocho veredas paneleras. Voy a poner un ejemplo. Entonces, uno de los trabajos que tenemos ahora con la gobernación es hacer un ordenamiento del territorio para dar respuesta, digamos, a esas situaciones. Pero frente al tema de los sistemas productivos en Nariño, fuera de ese tema de ordenamiento territorial que creemos que es clave, hay un cómpas agropecuario, es el cómpas agropecuario 3811, fue lo que más nos tuvo en discusión con la gobernación de Nariño. Ese cómpas agropecuario logró 1.5 billones de pesos de parte del gobierno nacional y 100 mil millones de pesos tiene que poner la gobernación de contrapartida. Eso viene de distintas fuentes. Una gran fuente es el Ministerio de Agricultura que ya se comprometió que los recursos que a ellos les corresponden los van a entregar. Están para tierras, territorio y ahí en territorio ordenamiento territorial. Está para infraestructura, sistemas de riego, vivienda y bienes públicos, digamos maquinarias. Y está para proyectos productivos. En el tema de proyectos productivos, ¿cómo lo hemos enfocado? Nosotros hoy tenemos 6 proyectos productivos que estamos conjuntamente ejecutando con operadores y como movimiento agrario, Mesa Agraria de Nariño. Y ahí dentro de los 6 proyectos tenemos uno de hortalizas, tenemos uno de frutales de clima frío, uno de frutales de clima cálido, uno de café, uno de cuyes y uno de papa. Por lo menos frente al de hortalizas y el de cuyes, una cosa para nosotros fundamental es la construcción de mercados regionales y garantizar un mercado permanente que mejore los ingresos para los campesinos en un proceso de transición a la agroecología. ¿Eso qué quiere decir? Que los campesinos, si una gran demanda que tenemos es que se disminuyan los insumos, está difícil en relación a la dinámica internacional que depende del precio del petróleo, depende del precio del dólar, depende de la relación de las divisas, depende de la balanza comercial. Entonces nosotros en el escenario lo que vemos que una muy buena opción es la sustitución de esos insumos a través de la agroecología. Perfecto. Él es David Vázquez, vocero del Congreso de los Pueblos, coordinador de la Mesa Agraria, quienes estuvieron liderando y participando también en lo que fue el anterior paro nacional de campesinos e indígenas. También que uno de los compañeros de los componentes fueron precisamente los pueblos indígenas en nuestro país. Después de su mensaje retornamos con este interesante diálogo para seguir conociendo de estos acuerdos a los que se llegó con el gobierno nacional. Ya volvemos con Telepasto Mirada Sur. Dos grandes instituciones comprometidas con la excelencia, la Universidad Mariana y el CES de Medellín se unen para ofrecer en la ciudad de Pasto la maestría en epidemiología dirigida a todos los profesionales de la salud. ¡Inscríbete ya! Informes, Facultad de Postgrados y Relaciones Internacionales teléfonos 731-4923 extensión 164 www.umariana.edu.co Soy docente de la maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co Los personajes de los diferentes ámbitos sociales líderes académicos regionales nacionales e internacionales en escenarios bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo un programa que propicia el diálogo entre fe ciencia y cultura escenarios domingos 5 y 30 de la tarde miércoles 1 y 30 de la tarde y viernes 8 y 30 de la noche una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur Continuamos con Telepasto Mirada Sur Seguimos en diálogo con David Vázquez coordinador del Congreso de los Pueblos y también coordinador de la Mesa Agraria líder y vocero de los campesinos en nuestra región David ¿Cómo llega usted a la vocería y a la representación del pueblo campesino? Bueno yo llevo una larga experiencia digamos organizativa desde que pues mi origen es campesino he vivido del campo de trabajar el campo y de un largo camino digamos también en la agroecología porque yo entré a digamos a la Facultad de Agronomía lastimosamente en esa Facultad de Agronomía teníamos era solo venenos digamos y siempre peleamos con eso y entramos al movimiento estudiantil y muy rápido construimos la Federación de Estudiantes de Agronomía de Colombia y nos vinculamos con organizaciones nacionales campesinas eso por allá en la época del año 2001 entonces desde esa época empezamos a trabajar con campesinos y a generar vínculos y estuvimos luego en lo que fue el mandato agrario en el año 2003 que fue como un primer escenario de plataforma de unidad de las dinámicas agrarias en el país en el país hoy hay nueve organizaciones campesinas cinco organizaciones indígenas de carácter nacional dos organizaciones digamos de comunidades negras y hoy todo eso se articula a través de la cumbre los únicos que no están son las dignidades y ese proceso largo viene desde el 2003 y otro referente importante fue el 2008 cuando hicimos la minga de pensamiento empezamos a caminar la palabra con los NASA que hicieron una marcha no sé si se acuerdan a Bogotá con cinco puntos que le demandaban al gobierno nacional parecidos digamos a los que tenemos en cumbre que ahora son más completos pero a partir de ese caminar luego hicimos el congreso de los pueblos entonces yo estuve digamos en congreso de los pueblos yo ya trabajaba acá con campesinos en Samaniego yo vengo trabajando hace rato en Samaniego en temas de defensa del agua producción agroecológica producción animal territorio campesino agroalimentario estamos trabajando la idea de zonas de reserva campesina desde el año 2009 2010 empezamos a trabajar acá en Samaniego luego tenemos un trabajo en el encano con paneleos en Ricaurte y después del paro del 2013 pues yo ya hacía parte del congreso de los pueblos hacía parte también de las como de las vocerías de congreso de los pueblos regionales y luego a partir del año 2013 que se da el paro nacional ese paro pues tuvo mucha dinámica espontánea además de tres como contaba al principio tres plataformas digamos en las cuales se lanzaron las propuestas nacionales de los pliegos y ahí en ese escenario en Nariño se construyó la mesa agraria que fue una mesa concertada con Raúl Delgado Raúl se comprometió con 5 mil millones de pesos de regalía para dos proyectos que están ya uno caminando uno apenas apenas por salir a pesar de los años ya está la plata pero nada que sale que es un proyecto de fortalecimiento organizativo yo trabajo directamente en ese proyecto de fortalecimiento organizativo del movimiento agrario ahí trabajamos todos los que trabajamos o hacemos parte del movimiento y estamos fortaleciendo los comités municipales entonces hoy tenemos comités municipales en 49 municipios como comités municipales del movimiento agrario que son como la dinámica de base de todo lo que estamos construyendo y todo lo que fue también esta movilización o sea esta movilización también recogió gran parte de esas dinámicas locales que tenemos en los 49 municipios David en el caso de las dignidades usted la ha hecho en dos referencias ya que no los acompañó en la movilización ¿cuáles fueron los motivos? las razones digamos entiendo yo como en términos políticos de lo que se expresa desde el año 2003 hay unas demandas que nosotros tenemos como campesinos que son reforma agraria que es la redistribución de la tierra que creemos sigue siendo necesaria urgente además siempre gritamos urgente y necesaria va a demorarse mucho eso ni siquiera el proceso de acuerdo con las FARC va a garantizar digamos una reforma agraria lo que va a haber es dice reforma agraria integral pero la realidad es que van a haber solo parcelaciones de unas zonas pero va a seguir existiendo gran concentración de la tierra en este momento el escenario de La Habana va a ser una reafirmación de la ley 160 lo que nosotros vemos es que lo que va a surgir de La Habana es que la ley 160 que es la ley de reforma agraria que reforma agraria vía mercado ¿cierto? no vía expropiación sino vía mercado que es que el Estado compra tierras se van a comprar unas tierras se va a hacer un gran fondo de tierras y se va a redistribuir pero eso va a llegar a algunos pero los grandes dueños de la tierra en el país van a continuar y van a seguir existiendo sobre todo peor aún con la ley CIDRES ¿cierto? que es unas zonas de desarrollo rural estratégico que están planteando sobre la idea de entregar tierras baldías donde viven muchos campesinos por ejemplo en los llanos orientales a grandes empresas como Cargill ¿cierto? que van a explotar esas zonas que además ya está pasando entonces digamos esa guadupón bueno todas esas situaciones creemos que antes de privilegiar la reforma agraria van a permitir la concentración de la tierra entonces nosotros vemos que va a haber un avance con lo de la Habana esperemos con el ELN también que se abran los acuerdos y también haya un avance frente al tema de tierras pero pues no es que vaya a haber una reforma agraria integral como se quisiera para cambiar digamos también una perspectiva de desarrollo del país y desarrollo rural ¿por qué tanta esperanza en el referéndum? ellos tienen mucha esperanza en el referéndum como una herramienta política que abre la constitución como una herramienta de participación nosotros también creemos que hay que hacerle la fuerza sin embargo depende del congreso de la república entonces ahí nosotros tenemos una experiencia muy mala podríamos decir o sea que no nos fue bien que fue el referéndum por el agua en el año 2010 nosotros como movimientos sociales hicimos en el año 2010 un referéndum por la defensa del agua enfrentando el tema de los planes departamentales de agua generando un mínimo vital gratuito buscando que hubiera recursos para la protección de ecosistemas estratégicos bueno hubo toda una apuesta con el referéndum del agua y el referéndum pasó logramos más de 2.600.000 firmas se hizo una gran movilización para entregar eso en el Senado y cuando llegó el momento también estaba el referéndum de Uribe si ustedes se acuerdan de la reelección en el año 2010 y finalmente lo que hizo el Senado fue embolatar los dos referéndums y terminó terminó acabando digamos la iniciativa entonces creo que es una buena apuesta hay que meterle con toda pero no es una garantía de que va a pasar porque depende mucho de lo que pasa en el Senado y lastimosamente muchas veces los que están ahí no están bajo los intereses del pueblo o de una apuesta democrática de las mayorías sino de intereses particulares hay particularidades en el caso de los indígenas y cuál es la situación de ellos allá bueno con los indígenas nosotros logramos pues yo contaba que los indígenas tienen cinco plataformas nacionales una de las más importantes la UNIC salió con nosotros en esta movilización que es la que hace parte de la cumbre de la cumbre agraria de la campesina étnica y popular entonces de la UNIC hubo una muy fuerte movilización en el Cauca y también aquí pues en Nariño pues con los Agua que nosotros coordinamos la movilización con ellos pero pues los Agua insistieron en un punto de carácter nacional para discutir ellos que era el tema de cultivos de uso ilícito entonces finalmente ellos negociaron con el ministerio luego hacen una asamblea permanente se levantan de la vía y vuelven a la vía tiempo después de que ya había pasado la negociación nacional sin embargo nosotros como Congreso de los Pueblos como Cumbre Agraria Étnica y Popular como NIC estamos haciendo todos los esfuerzos para que el ministro venga a negociar con ellos y estamos tratando de buscar todas las garantías para que no vayan a haber condiciones de represión para los Agua entonces esperamos que los Agua negocien rápidamente y no los vayan a reprimir para levantar la mesa para levantar el paro ¿qué los convenció? ¿cuál fue el punto que dijeron bueno, sí? pues lo primero es que el gobierno nacional había intentado una estrategia en términos nacionales el gobierno nacional había intentado una estrategia de división y yendo a negociar las regiones eso fue lo primero que hizo el gobierno nacional tratando de ir a las regiones a negociar para fragmentar la minga lastimosamente afortunadamente lastimosamente para él afortunado para nosotros no logró rompernos no logró rompernos sino que nosotros mantuvimos unidos a nivel nacional y logramos que el gobierno nacional tuviera que sentarse con la cumbre ellos trataron de partir al CRI Consejo Regional Indígena del Cauca que es una de las organizaciones más fuertes de este país posiblemente la más fuerte trataron de romperlo negociando con el CRI inicialmente en la María y desconociendo la cumbre se había dicho en el inicio que se iba a discutir el tema indígena en la María y el tema campesino y negro en Cali por temas metodológicos finalmente lo que hizo el gobierno fue una jugarreta donde quería negociar con el CRI aparte y desconocer la cumbre pero cuando hizo eso la gente no se levantó ni los indígenas del CRI mismos que obedecían más a la SINA la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ellos dijeron no nosotros estamos con la cumbre y vamos a negociar como cumbre entonces el gobierno tuvo que sentarse a negociar Semana sacó una publicación diciendo que la estrategia del Estado para partir la cumbre y para partir el paro había fracasado entonces ahí ganamos digamos como una como en eso ganamos políticamente además de que se sienta con nosotros pues discute los puntos que teníamos los 14 puntos también una cosa que ganamos es que negociamos en caliente es decir que no estamos esperando una mesa para que luego en la mesa nos incumpla sino que se lograron acuerdos concretos rutas para el tema de reconocimiento del campesino sujeto de derechos rutas para la implementación de las zonas de reserva campesina rutas para la implementación de territorios campesinos agroalimentarios rutas para mirar cómo se cumplen las tres sentencias de la corte constitucional frente al tema minero entonces nosotros creemos que hay una ganancia política que la cumbre sale fortalecida y que el gobierno nacional pues tuvo que sentarse a negociar y a reconocer que se había equivocado en la violación de derechos humanos que cometió porque lastimosamente a nivel nacional tuvimos más de 160 heridos tres muertos en el Cauca y más de 200 detenidos con la apuesta del gobierno de que quien hace un paro y tapa una vida se gana el derecho de que sea golpeado por la fuerza pública bueno David muchas gracias por la información por aceptar esta invitación y por ponernos en contexto de toda esta situación que están viviendo los campesinos del país bueno muchas gracias a ustedes por escucharnos y por invitarnos y acá cuando quieran estaremos muy bien y a ustedes amigos televidentes los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir construyendo en la triada de fe, ciencia y cultura hasta la próxima